Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Alpine, porque Alpine continúa haciendo cambios con la salida de Alain Pro y bueno, como sabemos, la escuadra francesa no va a renovar al tetracampeón mundial mientras prepara la llegada de Soft Nowhere y WWT según la prensa inglesa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, sigue la revolución, aunque no sea con un gran número de movimientos en el equipo Alpine como sabemos, el equipo dirigido por Loren Rossi continúa haciendo cambios en su estructura y en un momento delicado, justo cuando se está preparando la máquina 2022 en el que van a afrontar algo tan importante como el cambio reglamentario y bueno, con el que pretenden reengancharse a la cabeza la Fórmula 1 luego para luchar por objetivos importantes y bueno cabe mencionar que el equipo Galo comenzó a anunciar cambios en la reciente semana cuando se confirmó la rumoreada salida de Marcin Budkowski como director ejecutivo hacia Alpine despidió a una de sus caras más reconocibles aunque trató de mantener la estabilidad del proyecto a corto plazo con el anuncio del que sería el mismísimo Rossi que lo va a sustituir de modo provisional pero esta no será la única salida en el equipo tanto del español Fernando Alonso como del francés Esteban Ocon para esta nueva temporada en el día de hoy, bueno hace dos días la revista Autosport comunicó que Alain Prost que venía ejerciendo el cargo de asesor y embajador de Renault desde el año 1017 y el director general del equipo de 2019 no va a estar en Alpine para este 2022 aunque hay que matizar que esta salida no será un despido o un cese propiamente dicho la presencia del galo tetracampeón mundial en la escudería domicilada en Enstone tenía un carácter especial con respecto al resto del organigrama interino porque su contrato no era de larga duración sino que se renovaba año a año así el alto mando del equipo francés decidió no prolongarlo luego de la reciente temporada 2021 estas son hasta ahora la salida de hombres claves que en el anterior proyecto a Renault con la época de Cyril Abitebou aunque continúan rumoreándose otras personas que desembarcaron más recientemente como el caso de David de Brivio que llegó procedente desde el MotoGP el cual desempeña el cargo de director de carreras aunque su continuidad todavía no parece ser un hecho porque según algunas informaciones su deseo es el de volver a su hábitat natural a dos ruedas sin embargo el que sí que habrá más llegadas al equipo Alpine de acuerdo con esta información de Autosport se espera que los días siguientes el equipo confirmase la llegada de Otmas of Nowhere como nuevo máximo representante luego de su salida de Aston Martin durante más de una década desde su salida que la escudería inglesa ya solucionó la llegada de Mike Crack que no dejó de apuntarse esta opción y ahora parece más cercana que nunca por último hay que resaltar también una segunda incorporación y también procedente a Aston Martin como patrocinador BWT la marca de tratamiento de agua abandonó su lista abandonó la lista de sponsors de Aston Martin el mismo día que Otmas of Nowhere cuando dejó su cargo y parece que van a compartir el mismo destino por tanto no sería extrañar que de ser así el nuevo coche de Alpine posee algunos detalles de color rosa con su decoración como símbolo de esta compañía y bueno así la la escuadra gala sigue perfilando su proyecto a medio plazo como Rossi y Luca de Meo no paran de apuntar al afirmar que su plan es ganar en un periodo de cuatro años aunque por otro lado este movimiento pueda pueden afectar a la escudería a corto plazo por falta de de estabilidad algo que no sería beneficioso para su necesidad más urgente pese a las buenas noticias acerca del rendimiento de el siguiente monoplaza que se filtró en la prensa y bueno ya antes de terminar con este video quiero responder la encuesta de Canandriver España que dice así creo que el rendimiento del Pine se resentirá por estos cambios y bueno yo creo que sí y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao